Así como vos, yo también soñaba con tener mi casa propia. El brindarle a mis niñas la seguridad que ellas merecen, donde puedan jugar libremente y disfrutar de un entorno familiar. Sé parte vos también de este proyecto exclusivo de la zona norte, donde lo natural es parte de tu hogar. Casas de 2, 3 y 4 habitaciones con el mejor precio de la zona. Entre inmediata y lo más importante, financiamiento al 100%. El condominio Las Palmeras de Azaí abre sus puertas este 23 y 24 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para que tengas la oportunidad que al igual que yo, puedas tener tu casa propia. ¡Ay, y me olvidaba! Podés traer a tus mascotas, porque este ambiente es Pet Friends.